Acércate, deja la duda, la noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tu locura, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia Me alcanzaré, esto no lo sé, pero esta noche de mí no te escapa Y esta noche no me guardo las palabras, soño siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapa Y esta noche no me guardo las palabras, soño siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva, tengamos nuestro pecado, como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva, tengamos nuestro pecado, como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Y vives en una esquina, yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien, interesante, solo un cobarde, ma Que hizo bastante, para este día poderse acercarse, ma Ya no puedo más, tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer, de mí no te escapa Y esta noche no me guardo las palabras, soño siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti De mí no te escapa Y esta noche no me guardo las palabras, soño siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva, tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva, tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video